Los premiados son... Matías Olivieri, Javier Alejandro Gota y el equipo de Club Asociación Pescadores y Cazadores de Córdoba y recibe en nombre del equipo Daniel Robert. Y también unos premiados Sebastián Romero que integra el equipo, entrega decíamos Dante Díaz. Sebastián, ¿qué hizo Sebastián Romero? Campeón sudamericano de pesca y subcampeón provincial. Mientras que Matías, Matías es el actual campeón provincial, integra el equipo argentino, campeón nacional por equipos FAN32, sexto puesto en la Copa del Mundo, subcampeón con el equipo argentino en el Mundial FAN32, campeón provincial de tiro. Javier, campeón en la categoría de capacidades especiales. Los premiados entonces, Federación Cordobesa de Caza y Pesca. Muy bien, ahí está. Fuerte el aplauso para ellos. Y el más chiquitito, justamente Javier. Ahí va, ¿dónde está Javi? Ahí está recibiendo Javi su premio también. ¿Qué es el tamaño? Debe ser de familia esa tradición de caza y pesca. Sí, te han llevado chiquititos, pescamos jarritas mínimamente. Seguramente. Muchas gracias. Bueno.